Con la finalidad de apoyar a las familias del municipio que desarrollan actividades agropecuarias, la Administración Municipal de San Luis de la Paz 2021-2024, encabezada por Luis Gerardo Sánchez Sánchez, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, hicieron entrega de más de 1.3 millones de pesos en equipo y materiales de construcción a más de 60 familias de diferentes comunidades rurales ludovicenses. Se entregaron 28 paquetes neumáticos, con un total de 56 llantas traseras para tractor agrícola de diferentes medidas, con lo que se beneficiaron 28 familias en 20 comunidades, tales como Ejido Santa Ana y Lobos, Fracción de Lourdes, El Llanito, Las Palmas, Estación de Lourdes, Colonia Valle de Guadalupe, San Ernesto, San Antonio de las Viejas, San Antonio de Lourdes, El Duraznito, Cerrito de Garibaldi, Los Plátanos, El Mesote, San Isidro, Buenavista, Misión de Chichimeca, San José de Ríos, Jalapa, Magui Blanco, El Jaralillo del Vergel y Puerto del Gato, lo que representa una inversión mayor a los 560 mil pesos, con una aportación municipal del 60% y del 40% de los beneficiarios. De la misma forma, se entregaron 36 paquetes para construcción de cercos de alambre, cada uno con 90 postes de 1.83 metros y 2.9 kilogramos, 5 rollos de alambre de púas de calibre 12 y 340 metros, así como 450 grapas tipo clip. Esto representa una inversión mayor a los 800 mil pesos, que beneficiará a 36 familias de las comunidades de El Baral, La Merced, Puerto del Gato, Ex Hacienda de Ortega, Semita, Manzanares, Buenavista, El Cuernito, Las Pilas, Santiagoillo, San Isidro, Salitrera de Guadalupe, Chupadero, Corcovado, Vergel de Guadalupe, Vergel de Bernalejo, Vista Hermosa, Misión de Chichimeca, San José de Jofre, Berlín, Los Plátanos, San Cayetano y La Cieneguilla del Refugio. En su intervención, el alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez agradeció a su ayuntamiento, a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y la presencia de los beneficiarios. A la vez se dijo muy contento por volver a arrancar programas municipalizados tras la veda electoral y felicitó a los favorecidos por dar su aportación de la mejor manera. En sus palabras, dijo, porque saben que tienen un beneficio que el día de mañana es producir, es crear, es hacer por el campo y por la ganadería de nuestro San Luis de la Paz, por siempre un beneficio. Muchas gracias por cooperar y gracias por su confianza. Al mismo tiempo afirmó que estos apoyos incrementan la funcionalidad del campo y recalcó que aún falta hacer entrega de programas como los de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. A su vez, Mauro Alamilla, representante de los beneficiarios, agradeció a las autoridades por los apoyos recibidos, que demuestran el compromiso que la Administración tiene con los productores del campo. Acompañando al alcalde, en este evento estuvo también presente el director de Desarrollo Agropecuario, Manuel Alberto Rodríguez Estrada, y los regidores, Jacinto Salinas Pérez y Ángel Padrón Rivera. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.